¿Puedo venir el texto por acá, por el balcón? Malcom, están en un costado de la casa abajo, boludo Están abajo, Pedro, ahí los vi Bueno, los esperamos de acá, man, o sea, no sé ¿Es un quilombo esto? Uy, hay un chaleco, boludo Down y a uno, down y a uno Pero Pedro, ayuda a la man Ahí va, Team Malcom Che, me salvan, man, hay más armas ahí, boludo Hay un gas mask ahí, Malcom, hay un gas mask Ya tengo, ya tengo, gracias ¿Alguien me salva? Tiene Pedro Tomita, pero cuidado, man No, hay gente rayándonos, hay gente rayándonos Marco, por favor, para de despedir Que te revivamos, o que sabemos que tenemos que revivir Pero hay gente cuidando el shop Uy, sí, ahí le están disparando a ellos Desde el techo Me rompí el armor a uno, ahí vi al otro Ahí está el otro Pedro, no está haciendo nada, man Ahí, ahí partió el otro Down ¿Qué? ¿Qué? ¡Daaah! Bueno, tiraron de todo Le hecha el eco, Pedro, porque me quedé sin Sí, no, yo no tiro Es que son varios equipos Y los estamos matando todos a poquito Es que son varios equipos Bueno, cuando llegue la tormenta ¿Me salvan en ese shop? Malcom, si quieres vamos a irme la juego Uh, algo algo, eh No, no, no quiero que la jueguéis Pedro, ¿me tirás 1500? Si llegamos a ir al shop, ¿me compro chalecos? Si llegamos a ir al shop, ¿me compro chalecos? Escucho pasos Bueno, ¿van al shop? Estoy tratando de ver si encuentro mi arma Malcom, voy o malcom Pedro, ¿podeste? Váganle acá La concha, boludo Estaba ahí Gracias Eh, ¿cómo es que? Lo mató, lo mató otra gente Vamos al shop Dale, dale al shop man Por favor Otra arma con láser No lo puedo creer Yes Malcom, vamos Vamos, ¿no? Dale Yo me voy al loadout, eh 25 remaining Bien, pedo, ya te compras el chaleco, ¿no? Si, me compré el chaleco Ah, nice Eh, yo como un boludo no fui Porque estaba buscando mi arma Te tiro, te tiro, te tiro, dale Man, si, porque como posta Esas cosas Vení, vení, vení O sea, esas cosas Gracias Toma, te vi nomás, boludo Uy Marco, ¿está en el techo o abajo? Abajo Está en buen techo Está el amigo Está el amigo acá Está el amigo acá Ahí la concha Está ahí esperando Hay gente, hay gente snipeando arriba Espera Marco, tenemos que matar a todos Si vamos a salir ¿Está en el techo ustedes? Estoy subiendo Yo estoy subiendo Había gente cerca del load Donde me mataron Está... Está van atrás mío Murió alguien ahí Tenemos gente abajo Si, creo que es el que maté, boludo Hay uno en una esquinita de una casa Hay uno creo en esta esquinita, man En esta casa Perdón, en esta esquinita de esta casa Estarás, estarás, hemos movido Pero... Si, ahí donde estaba Lo había visto Gracias, malgón Malgón, decime que ha estado, boludo Estoy tratando Estoy tratando de ver a la gente Estoy tratando de ver a la gente Porque capaz tenemos gente abajo Tevelo, tenés un... Tenés un sniper, ¿eh? Si,ête, sin Knight Quedan en ese partido, man Mesa, gordo ¿Disfí mal a un equipo acá? Nooo, no, no he shot, gordo Margo quedémonos acá Que cierre la... Acá en la esquinita Dale Tengo miedo que nos venga gente de atrás celui de этим Si puede venir Pero que lo tenemos que arrancar a relacionar Y depende si pasa esto Estamos de acuerdo El gas está cerrando, relocate en el cilindro Están bien, están bien parados por ahí Agarra, ¿qué onda el heartbeat? Malcom, ¿te pasa si saltamos la baja en un rato y vamos para atrás? Eh, yo la bancaría acá, la bancaría acá Vamos a estar que disparar, vamos a estar que disparar Ahí, vamos No, no, no me quiero meter porque ya hay gente disparando set por ahí Yo me metería en el primero, me estoy yendo al primero Ahí va Muy buena, muy buena Atentos, simplemente mirás hacia afuera Va a venir gente, si, van a venir de la tormenta seguro alguno Por acá, van a venir seguro Y matamos a los pavos Pueden hacer silencio Antes de hacer silencio, también yo Pedro, estás afuera del círculo Acá hay alguien ¡Los 10 enemigos restan! ALN ahí donde puse, amarillo Uff, estoy disparando, ni siquiera tengo perks Ok, ahí quedan dos equipos, además de nosotros Para que se maten entre otros Para que se maten entre otros Si, que se maten entre otros Un tremendo, Malcom, tremendo esta juega, boludo Es tremendo, vea Pedro, Pedro, nos movemos por la derecha, ok? Eh, tenés gas mask, ¿no? Hay gente acá Hay gente acá, eh Si, si, tenés gas mask, ¿no? Si Listo Quedan dos equipos de una persona No, no, Pedro, tenés kilo donde está blanco, man No, shhh, shhh Ahí hay uno Tengo ahí Queda uno más Bien ahí, boludo, bien ahí Eh, bien, man, bien Uuuuuh ¿Qué mató el último? ¿Qué mató, señores? Pedro, vos mataste el último El último lo mató, Pedro El último No, Cristina Ah, man, todavía tengo el gas mask Todavía elgas mask puesto Puedo Con el splash Lo van a mostrar Ojalá lo muestren tipo en el avión Si, si lo tengo La cara de Pedro de blanquito, Wno Katia que es? lo que es? buen chocazo agusti bien jugado la conchita de tu madridia la próxima sera la próxima sera la conchichita de tu madridia la próxima sera la próxima sera sigan participando sigan participando el chabon al final el chabon al final lo escucharon que dice vos seguis chupando pija alto estupido si 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 muy gracioso lo saque justo me quedo una gana de responderlo pero no lo juro me habia puesto lead game boludo